Bueno, muy buenas noches con todos, mi nombre es Wilson Sircha, pertenezco al Departamento de Eléctrica y Electrónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas, cursando la materia de sistemas y señales. Bueno, en esta noche yo les voy a dar una introducción con algunos de ejercicio acerca de la transformadora de Laplace y sus propiedades. Comenzamos. Primero tenemos que saber qué es la transformadora de Laplace, entonces he puesto aquí como unas pequeñas definiciones con las cuales vamos a poder aclarar lo que es primeramente la transformadora de Laplace antes de pasar posteriormente a los ejercicios. Entonces, como definición, la transformadora de Laplace de una función f de t, definida para todos los números positivos t mayores que cero, es la función f de s, definida de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, tenemos la función f de s aplicado el operador lineal Laplace a nuestra función original f de t, que no es más que sacar la integral de cero a infinito de e a la menos s t de f de t por un dt. Listo. Otra cosa muy importante a resaltar en este tema de la transformadora de Laplace es que existe para todos los números reales, s más a, donde a es una constante que depende del comportamiento de crecimiento de f de t. También se lo conoce como región de convergencia. Aquí podemos ver que L es llamado el operador de la transformadora de Laplace, como podemos ver acá arriba. Bueno, en esta noche lo que yo les he traído aquí es más o menos unos ejercicios en los que podamos utilizar cada una de estas propiedades aquí expuestas. Como primer punto vamos a analizar un ejercicio en el cual vamos a hallar la transformadora de Laplace de lo que es mi función escalo unitario u dt, definida como en el dominio de s, como 1 sobre s. Como segunda propiedad tenemos a nuestra a nuestra ecuación de un pulso unitario desplazado u dt y u dt menos e y su transformada de Laplace correspondiente la cual será 1 menos e a la menos c s sobre s, siempre y cuando c sea mayor que 0. Como tercera propiedad a demostrar esta noche lo que vamos a querer nosotros es aplicarlo en un ejercicio la cual la cual la propiedad dice lo siguiente, t elevado a la n a un número n, un número natural n, por un escalón unitario, nos da como resultado en el dominio de s, un n factorial sobre s elevado a la n más 1. Y como último tenemos a nuestra función impulso o delta de Dirac, t desplazado c veces hacia la derecha, cuya transformada de Laplace va a ser nada más que e a la menos c s con un c mayor que c. Entonces comenzamos aplicando las siguientes propiedades en este ejercicio. Entonces el ejercicio 1 nos dice, hallar la transformada de Laplace de la función f de t mostrada por la figura. Bueno, como podemos ver, es una figura compuesta por un pulso desde 0 a A con amplitud 1, otro pulso de A hasta 2A con amplitud menos 1. Entonces lo que primero tenemos que hacer lo he detallado en los siguientes pasos a continuación. Bueno, como pueden ver aquí en lo que he puesto en las diapositivas, lo que ya dije posteriormente, que se puede ver como una suma de varias funciones. En este caso sería un escalón unitario de 0 hasta t menor que A, menor o igual que A. Entonces, ¿cómo hacemos que en este punto de aquí, en t igual a A, como podemos ver aquí, en t igual a A, la función decaiga de menos 1 y se la debe sumar un escalón de amplitud menos 2 trasladado en t, menos 2u de t menos A. Entonces, si nosotros nos vamos a la parte de acá, podemos ver que la función deca de menos, de 1 a menos 1. Entonces, para esto, lo que procederemos a hacer es sumarle a la función menos 2u de t menos A. Lo último, para que la función suba 0 en t igual a 2A, como podemos ver en la figura, en este punto, lo único que vamos a hacer es sumarle a la función u de t menos 2. Y la función quedaría definida de la siguiente manera. Nuestra función de t en el dominio del tiempo, nuestro escalón unitario menos lo que dijimos que le íbamos a sumar para tener el valor de 1 a menos 1, desplazado a veces, más un u de t menos 2A. 2A para que haya un corte en lo que es el eje de la variable independiente, t igual a 2A. Listo. Entonces, una vez hallada la función, tenemos que aplicar lo que es la otra suma de la plaza. Para esto, vamos a ocupar en este punto, lo que es lo que yo ya posteriormente expliqué, que es un escalón unitario, u de t, y que, en fin, nuestras transformadas siguientes serían las de un pulso, si la vemos globalmente. Si aplicamos el operador lineal a plaza a cada una de nuestras funciones, a cada una de nuestras funciones, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Aplicamos el operador en ambos lados de la ecuación, L y f de t, y L en u de t menos 2 u de t menos A más u de t menos A. Lo que hacemos es reemplazar estos valores aquí posteriormente encontrados por los encontrados aquí arriba. Entonces, en vez de poner u de t, vamos a poner 1 sobre S, como podemos ver aquí, más la transformada de la plaza de esta función es menos 2 sobre S elevado a la S por la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Le desplazamos a veces y la ponemos en el exponente de una función exponencial más 1 sobre S elevado a la menos 2 a S y esa sería la respuesta para nuestro primer ejercicio. Bueno, como pudimos ver, como pudimos ver en este primer ejercicio, aplicamos lo que es la primera propiedad y la segunda propiedad de lo que es la transformada de la plaza. En este caso aplicamos lo que es la transformada de un unitario y la transformada de un pulso. Para nuestro segundo ejercicio hemos preparado lo siguiente. Tenemos la ecuación que conforma la función rampa de la forma f de t igual a t por u de t. Entonces, como podemos ver, ¿por qué escogí realmente este ejercicio? Porque en lo que es la materia de sistemas diseñales existen funciones singulares las cuales vamos a ocupar constantemente entonces es de vital importancia reconocerlas y tener la habilidad de poder sacarle en este caso la transformada de la plaza también puede ser Fourier una serie de Fourier etc. Entonces, por eso he cogido realmente este ejercicio. Entonces, continuemos. Para obtener la transformada de la plaza aplicamos el operador lineal L teniendo lo siguiente. Pasemos a la resolución. Siendo una transformada de la forma t de n por u de t su transformada sería n factorial sobre s la n más 1. ¿Cómo podemos saber que esta es una función de la forma t de n por u de t? Regresemos a la gráfica. Entonces, a la gráfica si nosotros vemos ¿por qué digo que está multiplicado por 1 de t? Siempre es bueno recordar o tener esto en mente que cuando una función comienza desde el 0 y se va al infinito con una amplitud cierta o con una cierta respuesta a lo que es la función y los valores anteriores al 0 son 0 eso quiere decir que le podemos dispusar a una función en términos de su escalón unitario. Entonces, en este caso si nosotros podemos ver es una recta si tomamos la parte positiva del intervalo en el cual rige su dominio la función tenemos que es una recta que va desde 0 hasta infinito tocando en sus puntos y1 x1 y2 x2 y3 x3 entonces si nosotros sacamos la ecuación de la recta de esta la ecuación de la recta de cabe recalcar de esta recta vamos a tener la ecuación t y si lo multiplicamos por un escalón unitario lo único que nos va a hacer en el escalón unitario es encerar o poner a 0 o volverlos nulos todos los valores anteriores a lo que es la función es decir a los valores menores o iguales que 0 entonces una vez teniendo este conocimiento de esto podemos decir que esta es una función de la forma tdn por udt cuya transformada es la siguiente entonces aplicamos el operador lineal la plus a lo que es la función sabiendo que el exponente de t es 1 multiplicado por un escalón unitario entonces únicamente lo que es reemplazamos en la fórmula de transformación utilizando las tablas disculpen por la por el recuadro que está saliendo a cada momento lo que pasa es que tuve un pequeño problema con mi computador bueno con este pequeño paréntesis prosigo la explicación bueno una vez que hallamos el exponente de t a la n lo único que vamos a hacer es reemplazarlo ¿no? y teniendo que n es igual a 1 tenemos 1 factorial sobre s a la n que es 1 más 1 en el exponente entonces tenemos que la transformada de un de la función rampa de la función rampa esta se la conoce como función rampa va a ser la siguiente f de s es igual a 1 sobre s cuadrado como pudimos ver observar en este segundo ejercicio lo que aplicamos fue la la transformada de una función de una función u de t multiplicado a una función t elevado a un exponente n como último ejercicio que les voy a presentar esta noche es aplicando la fórmula del delta de Dirac desplazado 12 veces a la derecha entonces vamos al ejercicio número 3 perdón entonces dice halla la respuesta al siguiente sistema que está dada por la siguiente ecuación diferencial aplicando la transformada de la plaz con condiciones iniciales nulas cabe recalcar que la transformada de la plaz tanto se lo puede ocupar para ecuaciones diferenciales como para cualquier tipo de ecuación en este caso vamos a resolver un ejercicio de segundo orden de una ecuación diferencial con condiciones iniciales nulas bueno aquí les he descrito este tip para resolver lo que es esta ecuación diferencial y lo voy a leer para resolver esta ecuación diferencial vamos a aplicar los conocimientos adquiridos en la transformada de la plaz de una derivada y la aplicaremos solicitando en clase que consiste en lo siguiente entonces primero tenemos como es una ecuación diferencial de segundo orden tenemos que tener claro lo que es la transformada de la plaz de una ecuación diferencial entonces la transformada de la plaz de una ecuación diferencial la voy a explicar luego en este caso lo que nos interesa en este momento es aplicarle la propiedad del delta de Dirac desplazado 12 veces con un constante mayor que 0 a lo que es la parte el segundo miembro de la ecuación como podemos ver aquí 8 por el delta de Dirac de menos 5 bueno pasando a lo que a lo que estábamos viendo les voy a explicar lo que es la resolución de esta ecuación diferencial de la segunda orden bueno primero es bueno se tienen muchos pasos para resolver una ecuación diferencial en este caso yo voy a aplicar lo siguiente voy a dividir lo que es este término M para para toda la ecuación en ambos miembros para no alterarla entonces nos quedaría x segunda de t más omega cuadrado omega cuadrado de x de t sobre M es igual a 8 delta de Dirac et menos 5 sobre M aplicando el operador Laplace a la ecuación diferencial de segundo orden tenemos lo siguiente bueno aquí lo que lo que se hace es distribuir el operador lineal Laplace en todos los términos de la ecuación ya que cumple con la linealidad cabe recordar que la transformada de Laplace cumple con la propiedad de linealidad esta me quiere decir que sus valores independientes o sea los miembros de la ecuación los miembros de la suma tanto sumando 1 como sumando 2 se los puede distribuir al operador lineal Laplace de esta forma teniendo Laplace de M de x segunda más Laplace de omega cuadrado de x de t esto se llama la propiedad de linealidad bueno pasando a resolver el ejercicio tenemos lo siguiente aplicando lo transformado de Laplace a la ecuación aquí viene lo que es Laplace de una ecuación diferencial que es únicamente multiplicarle a la función x de s a la función x de s un s elevado a la exponente n que vendría a ser dado por el orden de la derivada en este caso es segunda y en este caso sería s cuadrado por un x de s menos las condiciones iniciales siempre y cuando teniendo en cuenta que hay que bajar la variable s un grado hasta llegar a la condición hasta el término independiente que es de x0 más la transformada de Laplace de omega cuadrado por x de t únicamente lo que variaría aquí es x de s y omega cuadrado es una constante que saldría del operador lineal Laplace y 8 sobre m elevado a la e a la menos 5s como podemos ver en las propiedades al principio aquí está la transformada del delta libre desplazado c veces a la derecha es e a la menos 6s entonces la comprobamos de esta manera de aquí aquí está e a la menos 5s una vez obtenida la respuesta a la transformada reemplazamos el valor inicial que en este caso son nulos llegando a la siguiente expresión como son nulos van a ser iguales a 0 entonces si reemplazamos de x0 por 0 este término se va a ir este término también se va a ir y nos quedaría la siguiente ecuación s cuadrado por x de s más omega cuadrado x de s es igual a 8 sobre m e a la menos 5s factorando los términos comunes tenemos lo siguiente en este caso voy a sacar factor común x de s y me quedaría esto factorando los términos comunes me quedaría esto y por último despejando todo en términos de s y con nuestra ecuación en el dominio de la plaza tenemos que x de s es igual a 8 sobre m por s cuadrado menos omega cuadrado por e a la menos 5s si nos fijamos lo que hace el delta de direct desplazar 12 veces es aumentarnos en lo que es el dominio de s una función exponencial multiplicado por ese desplazamiento como podemos ver aquí y esta sería la respuesta a nuestra ecuación diferencial bueno espero que les hayan gustado mis videos por parte mía muchas gracias por su atención y bueno esperemos vernos una próxima vez aquí les dejo algunas referencias de los libros donde que pude sacar mi mis ecuaciones presentadas mis ejercicios presentados en este tema bueno muchas gracias adios gracias